Tiene un punto de loca Delante de la gente Como un chicle en su boca Mueve mi sentimiento Si voy a paso rápido Cambio a pasito lento Bésame otra vez No puedo resistir Bésame otra vez Como uno sobre mí Bésame otra vez Te quiero consentir Bésame otra vez Como uno sobre mí Contigo quiero ir Se columpian mis ganas Y se pone traviesa Sabe Dios que me mata Y resucito con ella Ah, es el aire que aviva La hoguera que se apaga Que está libre del viento Que es lo que más escapa Si se pinta los labios Ardiéndome a mis esposos Para curar mis pecados Bésame, bésame, bésame En los altares del alma La religión de tu cuerpo Descanto voy a tu templo Cúrame, cúrame, cúrame En la gracia que tú y yo inventamos En esa noche de eso que se expresa En nuestros cuerpos de amor planetario Bésame, bésame, bésame Bésame, bésame ¡Bésame, bésame!